Hola gente, estamos aquí con MiniDog Bueno, aquí estoy en mi cuarto Y pues ya muchos de mi clase Me han dicho que haga video Pues de... Bueno, no me dijeron, pero me dijeron que No me quieren creer Que tengo Un mantis Si no saben que es un mantis, pues ahorita los voy a enseñar Es un insecto, no tan chiquito Está como así Un poquito así Y pues se los voy a enseñar Y pues La tengo en esta caja del Under Armour Y en ahí le puse Un papelito Y ahí no sé si puedan ver Ahí tengo la tierra y todo Creo que vamos a tener que abrir Oh, no manches ¿Qué estás haciendo? No manches Ok, vamos a mover la tierra Porque así le puse tierra Porque así es como deben de vivir Los mantis Así se la voy a estirar para acá Otro pedacito para acá Otro para acá Le puse un... ¡Cométela! ¡Cométela! ¡Dammit! Voy a enseñar Un poquito aquí Así que se va para atrás Más merecido Voy a tener que hacerlo aquí En mi escritorio Ah, perfecto Aquí tengo Tenemos Alamontis A ver si lo puedan ver Ahí está Está bien parrón Pero Vamos a ver si lo pueden ver Y si no Vamos a ponerle aquí Ahí está Un poquito De la vista de arriba Ahí está Y pues A ver si ya voy a terminar el video Porque no más les quería enseñar rápido Ahora, ¿qué estás haciendo? Bueno, ahora sí se mueve No como antes Que se quedaba ahí nomás sentado Y a veces se dormía Y se quedaba Pero bueno Espero que les haya gustado el video Si les gustó Tened el pulgar arriba Y suscríbanse Si apenas vieron mi video Les voy a mostrar mis videos Y espero que les guste Y bye